Yo tengo una consulta. Sí. Cuando intento hacer el renderizado rápido con el comando que es una esfera azul, lo aprieto y la imagen se me pixelea, o sea, aparece que ya terminó el tiempo de renderizado, pero la imagen igual me aparece muy pixeleada. Cuando vos haces configuración de resoluciones y demás, donde vimos recién en el panel, ahí hay una opción que dice calidad buena, calidad, ya voy a abrirles de nuevo y les voy a mostrar. Bien, gracias. Y la configuración, esa que vos decís que sale a veces pixelado, es también porque acá en resolución, este está en calidad borrador, ah, no tiene color, bueno. Sobre todo si agrego mapas, de mapas bit, generalmente se ve más pixelado, porque los mapas también tienen una resolución limitada o determinada. Tal vez en esta, que solo aplico el material, no se vea la diferencia entre un renderizado borrador y un renderizado, bueno, acá esto además, tengo que desactivar la luz cenital, que generalmente por defecto viene activa. No se ve casi, pero bueno, acá se ve como un dentado, que eso es también lo que te hace que se vea como pixelado en caso de ser mapas bit. Y si subimos la calidad, por ejemplo, en calidad final, bueno, acá, esto en realidad tendremos que verlo en su tamaño real, los bordes se van a ver más definidos, los bordes de, si yo lo agrando obviamente se ve pixelado, pero se ve mucho más definidos los bordes y a su vez el mapas bit se va a ver con mejor calidad. No sé si está el alumno que preguntó la clase pasada sobre si rinoceros trabajaba con materiales PBR. ¿Está? ¿No? Sí, arquitecta, soy yo. Gabriel, el rinocero 7. El rinocero 7 sí trabaja con materiales PBR. Yo tengo acá algunas muestras como para que veamos el resultado que se puede obtener con materiales PBR. Se llama renderizado basado en materiales con propiedades físicas. Acá nosotros tenemos para CESPED un material PBR. Para trabajar con materiales PBR podemos entrar a la página, esta que lo voy a poner grande por si quieran ver después la grabación. Puedo entrar en esa página hasta que se abra. Les voy a mostrar una librería de esos materiales PBR. Por ejemplo, para piso. En caso de ser un piso embaldosado. Trae varios mapas, varios mapas de distintas características. El material difuso o color, esto para agregar en su canal correspondiente, desplazamiento, material normal o gloss, que tienen distintos nombres dependiendo del programa que se utilice, ya sea en V-Ray o en rinoceros u otros, rugosidad, etc. Entonces, estos cuatro mapas se aplican de una manera, fíjense, bastante rápida. Piquemos cualquier piso de este y observen, miren, cómo está, digamos, clasificado o agrupado estos materiales. Materiales, por ejemplo, que dicen 1K, 2K, 4K. ¿Qué significa eso? Son resoluciones de este material. 1K, obviamente, es la que tiene menor resolución y que lo uso cuando trabajo en el proceso de renderizado para probar. Luego, cuando obtengo buenos resultados, bajo de mejor definición y agrego ese material. También lo tengo en PNG. Y ahí está a la par el peso de ese material. Entonces, eso es para tener en cuenta a la hora de renderizar. Pero quería que vean esta librería, que a mí me gusta, es gratis, es bastante variada, distintos tipos de materiales. Y acá yo, en este archivo, había también bajado unos cuantos materiales para renderizar. Una que era vidrio, otros de este tipo, que tienen mapas de opacidad y demás. Puedo, eliminemos este material. Esta es Prisma. No me acuerdo qué material era, pero eliminemos un material. ¿Cómo trabajo con materiales PBR? Pico acá. Y acá, fíjense, en Rhinoceros 7, tiene más opciones de tipos de materiales. No tenía, por ejemplo, esta de propiedad de física o doble cara ni emisión. Entonces, estos tres tipos de materiales son las que se agrega en Rhinoceros 7 y que se puede utilizar. Emisión es ese material que tiene en luz propia. Se acuerdan que en la clase pasada, lo que hacíamos a un material común, agregarle una iluminación automática. Eso en la opción del material. En este caso, ya está incorporado esa autoiluminación. Pero estamos tratando de trabajar con materiales con propiedades físicas. Picando acá y buscando en la librería, podemos elegir, por ejemplo, vidrios. Y teníamos vidrios de fachada. Piquemos este. Directamente se asigna cada mapa, cada imagen de esas cuadraditas que vieron recién, en su correspondiente canal. Sin conocer mucho de los tipos de mapa y qué resultados puedo obtener. Tiene un mapa de desplazamiento, un color base, que sería la imagen base. Después tiene también un efecto metálico, mapas de relieve, rugosidad. Y acá en el mapeado es en la forma en que esos mapas envuelven a la superficie. Por lo general, con mapeado en superficie está bien. Así que lo dejamos. Aceptar. Aceptar. Y entonces se aplica directamente. El renderizado tienen dos opciones. El renderizado de rino con versión anterior, que es la que tengo activa porque renderiza más rápido. Y el renderizado en rinoceros. Rino 07. Esta es un poquito más lenta, tal vez se consiga mejor calidad, pero tiene otro algoritmo y lo hace bastante lenta. Yo creo que con el renderizado de la versión anterior, o sea, con la de 6, se logra mejor resultado. Si ustedes tienen rino 7 y quieren trabajar con materiales PBR, lo pueden hacer. Y tienen, por ejemplo, efectos de mejor calidad. Si esto es una superficie transparente, esta del prisma, no se ve la transparencia. Y fíjense en la sombra. Es negra. Estos son los resultados de la iluminación y sombra que trae por defecto rinoceros. Si yo agrego una luz, una fuente de luz en la escena, lo tenía desactivo, vamos a activar. Y ahora sí, volvamos a hacer el renderizado. Observen que empiezo a ver el efecto, por ahí que quiero conseguir, de atenuar la sombra. Por supuesto, está en una resolución bastante baja. Por ahí este material es reflejante. Entonces se ve el efecto de ese material reflejante. Si no agrego luz, no voy a poder apreciar el efecto incorporado en ese material. Así que bueno, si quieren trabajar, incluso el césped también puedo darle más desplazamiento y demás. Ahora, si quiero modificar, porque seguramente la escala, siempre voy a tener que ajustar al objeto al que estoy asignando ese mapa. Yo puedo, a ver si puedo ver acá. Se activa solamente, fíjense, de todas estas opciones de canales para aplicar materiales, se activa aquellos canales en los que se incorporó mapas. Una es el color, base, metálico, rugosidad, y voy agregando, en este caso se agregó automáticamente los mapas que bajé e instalé. Y lo incorporé. Por ejemplo, el mapa de relieve o el mapa de desplazamiento. En muchos casos, lo que quiero es ajustar la trama de la imagen. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que empezar a ajustar primero en un canal, por ejemplo, viendo el panel de mapeo. Y en este caso se aplicó una repetición de uno en el sentido vertical y otra en el sentido horizontal. Puedo hacerlo, pero creo que ya lo están entendiendo. Si yo modifico esta repetición, tengo que en cada caso, en cada canal, y acá quiero que vean si se aprecia la vista, cada canal donde está el mapa, esta de metal también, que trae una trama, todo aquello que tiene trama tiene que coincidir la repetición para que luego, al renderizar, no salga desfasado, por ejemplo, la trama de relieve, que es la que más se nota. En este sentido, es un poquito laborioso, pero esto se hace con casi todos los mapas que uno asigna a los objetos que uno quiere agregar en la escena. Lo mismo hice con esta cúpula. Lo que hice es directamente abrir un archivo comprimido. Y tengo acá varios materiales bajados, para que ustedes vean, por ejemplo, ese creo que era vidrio. Tengo fachada, que es esa. Tiene varios mapas. En cada caso tiene mapas diferentes para lograr efectos que deseamos de ese vidrio. Este es un vidrio. En algunos casos yo pude bajar la vista previa para saber cómo es el material. Por ejemplo, este. Bueno, ustedes tienen opciones de bajar de esa librería y tener una librería de materiales que luego lo pueden asignar directamente en materiales con propiedades físicas. Acá. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió quien me preguntaba sobre los materiales PBR? Sí, arquitecta. Antonio. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Acá está Ricardo, él es tu profe. ¿Cuándo entregamos las correcciones? ¿El primero? ¿O podemos ir haciendo consultas la semana que viene de cómo va mejorando? El martes que viene vamos a entregar estas correcciones que nosotros le hicimos y lo que vamos a hacerle más agregando la segunda parte del enunciado. ¿Qué era esa segunda parte? Asignación de materiales, agregado o ambientación de la escena, y tengan cuidado con la ambientación, porque algunos ya fueron adelantando esa parte del práctico, y pusieron 50 hombres iguales. Eviten eso, eso está explicado en los videos tutoriales, por favor vean los videos tutoriales para que no estemos insistiendo en la misma explicación una y otra vez. Los bloques de personas traten de que sean uno distinto, si están próximas, con mayor razón. También, como se trata de imágenes, porque justamente había elegido una librería que sea liviana de hombres, hay bloques de hombres en 3D, pero son pesaditos. Entonces, como nuestro archivo de trabajo ya tiene su peso, vamos a utilizar esa librería de imágenes de personas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Como son rectángulos o superficies, tanto los árboles como las personas son superficies, voy a rotarlos, orientarlos, posicionarlos, de acuerdo a cada vista. Y traten de no repetir la misma imagen, o la misma posición del árbol, por ejemplo, eso que vimos en la clase pasada, lo giro para que no se vean iguales. Eso hace que un render tenga cierta gracia, cuando repito infinitamente las mismas figuras, y bueno, el resultado también no es tan interesante. O sea, vean lo que estamos haciendo, observen ustedes, o pónganse en el lugar de la persona que está observando ese render. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, le estaba diciendo allí que el martes van a entregar ya todos los aspectos vistos ahora y corregidos, más esos puntos que nos quedan pendientes, y además, algo que les va a llevar tiempo, y para esto destinen tiempo, es el ajuste de todos los parámetros, además de los bloques materiales, la iluminación, y también el ajuste que dijimos anteriormente. Entre la iluminación y el material, el ajuste, los parámetros de los materiales y los parámetros de las luces, eso lleva tiempo, porque en realidad no hay una receta para eso, ni un procedimiento que le calce a todos. Es vista por vista, material por material, y luces por luces. Les va a llevar tiempo. Así que ese proceso de ajuste, dense tiempo. Para el martes es la entrega, bueno, un día antes, dos días antes, destinen una buena cantidad de hora para el ajuste. El ajuste final. La resolución de las imágenes que van a enviar, pueden ser de 800 por 450, para que se renderice, a lo mejor en poco tiempo. Pero se va a apreciar todos estos aspectos que estamos diciendo ahora. ¿Alguna otra pregunta? No sé quién estaba preguntando recién. Perfecto, gracias. Entonces, arquitecta, la parte B del enunciado vendría a ser parte a partir de la ambientación exterior, ambientación, asignación de materiales, ajuste de todos los parámetros, desde la vista hasta lo último, y bueno, y finalmente el proceso es renderizado. O sea que no creamos nada del render interior todavía. No te apures, Antonio, que ya viene. Bueno, el martes terminamos con eso, con la renderización exterior, y el mismo martes ya van a tener visible el enunciado de renderizado interior. Con el renderizado interior vamos a proceder de la misma manera, del punto 1 al 3, la primera presentación, y todo el enunciado completo para la segunda presentación. Y vamos a tener programado los jueves en las clases de consulta, y tratemos de que estén todos, pero hoy somos 29 nada más. Entonces, no entiendo cómo después pueden, no sé, sacarse las dudas, tratar de consultar lo que el profe te quiere decir, porque no están todos los alumnos, así que avisan a sus compañeros que traten de estar en la clase. No es mucho el tiempo que les llevamos, además, por la hora, pienso que todos están, o la mayoría estarán disponibles. Al menos para saber en la consulta qué es lo que les sugieren los profesores de cada uno de ustedes. En este caso estoy hablando yo, pero ustedes tienen todos los profesores disponibles para hacerle consulta de sus trabajos. Así que me parece que es importante que estén presentes.